Pues AquaClean es un grupo de tejidos que fabricamos en España, en nuestra empresa donde trabajan más de 500 empleados. Somos una empresa que tenemos todos los procesos de producción de tejeduría, desde el hilado, tejeduría, acabados. Y hace 10 años incorporamos en el proceso de acabado una tecnología nueva que a partir de los antimanchas tradicionales nosotros conseguimos mejorar esa fórmula. ¿Cuáles son las características de este antimancho? Pues realmente la mayor diferenciación de AquaClean es que nos dimos cuenta que la mayoría de las manchas son manchas más bien pasadas 24 horas. Digamos que el culpable no quiere ser nunca descubierto y entonces al final nosotros pusimos mucha atención en cómo puede limpiar las manchas antiguas. Porque la mayoría de los repelentes limpian solamente la mancha inmediata, agua, vino, etc. Si te descuidas y cala, la misma protección que suelen ser fluorocarbonos, la misma protección no permite poder extraer la mancha. Sin embargo, con AquaClean nosotros lo que hemos conseguido es que se pueda sacar la mancha. Tenemos la doble función de repelencia y extracción de manchas. Gracias. 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 Gracias.